hola hola amigos cómo están pues ya estamos en 2022 pueden creer que este año se cumplen 14 años que sacamos hyperstructure 14 años yo sé que hay gente que nos nos sigue desde entonces y que lleva años esperando que saquemos algo y estoy muy contento de poder afirmar ahora sí con los pelos de la burra en la mano como Vicente que este año sale el nuevo disco de The Architects ya hace unas semanas César terminó las guitarras rítmicas del disco ya el año pasado había terminado por ahí de mayo o junio no me acuerdo los solos de guitarra hemos estado trabajando Omar y yo arduamente en grabar las voces ya terminamos todas las voces limpias nos quedan quizás unas dos semanas más de grabación de gritos y demás y pues me faltan guitarras acústicas guitarras limpias falta revisar las orquestaciones revisar la programación de algunas cosas y después de eso pues ya vendrá la mezcla ya tenemos lista pues la portada del disco hace falta todavía las portadas de los de los sencillos y otras cosas pero bueno digamos que ya se va alineando todo ahora sí para que este año tengamos disco de The Architects les quiero agradecer mucho el apoyo la paciencia y la verdad es que espero que con este disco finalmente si logremos los objetivos que tenía yo cuando salió Hyperstructure que era pues una proyección mucho más grande del proyecto quizás lograr una distribución en otras regiones en Europa en Estados Unidos para que pues más gente conozca es la música y creo que pues creo que este material si puedo atreverme a decir que es lo mejor que hemos hecho creo que es varios niveles superior al disco al disco anterior es muy distinto también quizás el otro disco era ambicioso en otras cosas como Monty Steve que era esta canción tan larga aquí las canciones son más cortas más directas por supuesto exigen existen canciones largas existen pasajes progresivos hay más mezclas de estilos quizás que la vez anterior estoy muy contento con que César se haya podido grabar todas las guitarras en esta ocasión la vez pasada las grabé yo la verdad es que es un es un privilegio tener alguien como César al mando del sonido de la guitarra porque hace cosas que yo no podría la espera va a valer la pena creo que ustedes van a estar tan contentos como nosotros con el resultado y pues nada esperemos que que dentro de muy poco tiempo tenga noticias más claras sobre cuándo y dónde podremos escuchar lo nuevo de Diagnetics les deseo lo mejor este 2022 muchas gracias por estar aquí cerca siempre